La fe de la selección española femenina sub-16 le ha llevado al subcampeonato en el torneo internacional de la ciudad del fútbol donde ha dejado tantos memorables como este, con centro de Beatriz Beltrán desde la parte derecha, cadena de rechaces con larguero incluido y portentosa volea de Keralt-Torre de Flot para perforar la portería francesa. Gol antológico como este otro de Maite Oroz frente a Inglaterra de un equipo que deslumbra en el presente con todo el futuro por delante.